Este es de tu carnal entonces Bueno, bueno, vamos a hablar por acá Este para acá para que lo vea Creo que también lo dejó medio hacia arriba Hay unos detallitos ahí que le faltaron de terminar, no sé si fue por pintura o recursos que le faltó una grúa eléctrica, ¿no? También así fue con, con un este andamios Sí, con andamiaje y escalera, ¿no? Escalera de rodillos con excesor Pero todo está en acrílico también También le faltaría un sellador ahí Este es del 2012 El 2012, 2013 Los rostros son siempre los como los que se pueden identificar acá de la obra de tu carnal Sí, rostros y manos, ¿no? Es como la corriente caricaturesca No puede dejar el estilo de ilustración Las tres... A ver, ¿qué simboliza esas? Las tres espaldas y que todo eso... No, no me acuerdo, ¿eh? No, no, no me acuerdo Pero eso en relación a los procesos de comunicación Por eso... Oyele, oyele También el otro eran como la... los procesos de comunicación y parte de psicología Allá por allá puedes encontrar una rata abajo la realidad y pues... todo ese simbolismo Pero sí se puede decir que impactó el hecho de este mural, ¿no? Pues en un centro universitario, ¿no? Sí, incluso los morrillos del CECITE Ahorita la conocí, unos sí dicen que desde que... que ahorita que están estudiando aquí desde que iban al CECITE pasaban por aquí como... Ah, yo quiero estudiar en esa escuela porque lo que les llamaba la atención es esa apertura que tenía la escuela al poder intervenirla, ¿no? Órale, órale Entonces entraron estos morrillos aquí a la uni y dicen... Bueno, vamos... Yo también quiero... Se llama la atención entonces el hecho de que... rayen las paredes... Bueno, no rayen, sino que pinten, pues no... Pues es una propuesta gráfica, ¿no? Es como la manera de comunicar desde aquí Ajá Ahí en donde está la bola amarilla ahí es donde te digo que está el proceso de comunicación, ¿no? Como... de... de... de morrillos del CECITE Y ya pues el resto es puro de rayo 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 rayo